... Contentísimos otra vez de retornar a tener una edición... ...de tener otra vez a los chicos aquí... ...y haciendo lo que más les gusta... ...que es jugar al fútbol, hacerlo en la ciudad deportiva... ...de momento el tiempo nos está respetando... ...lo cual es buenísimo... ...y todos nosotros gozando de ver a los chavales... ...en lo que más les gusta que es el juego. Todo va transcurriendo bien en horarios... ...bien el tiempo que nos va respetando... ...y los chicos pues disfrutando un montón... ...haciendo lo que más les gusta... ...que es el juego, el fútbol... ...las familias también creo que lo están pasando bien... ...y también con un comportamiento excelente. Bueno pues para los chicos este torneo es... ...de los que mejores hay en Aragón... ...resulta que siendo nosotros que somos de la edad de 2010... ...es el último año que pueden participar... ...y la verdad que los chicos tenían mucha ilusión... ...y de momento estamos viendo que el día nos está respetando... ...sí, los chicos tenían muchas ganas... ...preguntaban casi cada mes de cuándo se hacía el torneo... ...porque por la fecha del torneo se llama San Jorge... ...por la fecha del 23, el 1 había dudas... ...pero al final lo pusieron el 1... ...y en cuanto se lo dijimos la verdad que los chicos... ...estallaron de alegría. Viene con el Monte Carlo en Benjamines... ...y la verdad que es un torneo que a todos los chavales les gusta... ...y bueno yo me lo pasé muy bien en su día... ...y ahora nuestros jugadores del equipo también se lo han pasado muy bien... ...bien la verdad que estaban muy ilusionados... ...y bueno ahora nos quedaremos todo el día por aquí... ...viendo partidos y eso... ...y a pasar un día grande. Para mí que jugar en un equipo me ha gustado mucho la verdad. Somos del Tarazona, un equipo de un pueblo de Aragón... ...y hemos venido a jugar y a divertirnos... ...pero al final nos han eliminado porque hemos perdido un partido... ...sí, nos lo hemos pasado bastante bien. Mucha suerte en todos los sitios que han jugado... ...y sobre todo en Zaragoza, ¡vamos! Y espero que me vaya muy bien en el futuro... ...y vamos Real Zaragoza, ¡que vais a ganar! ¡Ay muy bien la verdad! Hemos jugado todos, bueno todos los dos partidos... ...hemos jugado un partidazo los dos... ...y bueno, lo hemos disfrutado mucho... ...y espero que nos den más suerte aún. Venimos a intentar luchar por el torneo. Bueno, bien, con mis compañeros me lo he pasado bien... ...aunque no nos hayamos clasificado, pero bueno. Hemos pasado a cuarto contra Lulivar ahora... ...y muy bien de momento. ¡Blogg冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒冒� Gracias.